Las afueras de la localidad de Usme se transformaron en un paso fronterizo de México para el rodaje de la superproducción de Hollywood que por estos días se graba en Bogotá. Estuvimos siguiendo la pista a Nicolas Cage y al reparto de esta cinta de acción. Nicolas Cage encarna a The Cook en Running with the Devil, historia escrita y dirigida por Jason Cabell sobre drogas y el gran riesgo que hay detrás. Peter Facinelli, quien por segunda vez graba en nuestro país, hace parte del elenco. Es una especie de cinta sobre el tráfico de las drogas y el recorrido de estas a través de Colombia, Centroamérica y Estados Unidos y conocer todos estos personajes interesantes a través de ese camino. Tiene un poco de acción y suspenso, es como una especie de historia de Quentin Tarantino, como Pulp Fiction, no así de chiflada pero tiene esos elementos. En tiempo récord, el equipo de Jaguar by The Patriot Pictures están rodando escenas de acción en diversas partes de la capital. Es un gran elenco para una historia basada en la vida real. Jason Cabell es un director fantástico, Nicolas Cage es grandioso, Peter Facinelli es un gran reparto y mis expectativas son que va a ser muy exitoso. Esta cinta llegará a las salas de cine en el primer semestre de 2019. ¡Suscríbete al canal!